¿Qué es la edad? Y usted dice, bueno, voy a escoger ahorita y tengo 15 años, me voy a dedicar en cuerpo y alma a las matemáticas y descuido la música. Yo diría que se esperara, siga con los dos todavía, ya a los veintitantos, entonces si haga la decisión cuando ya verdaderamente avanzó en las dos cosas y entonces puede hacerlo con mayor madurez. No es bueno predeterminarse. Yo estoy en contra de muchos países en que se hace la educación secundaria ya específica, ¿verdad? Suponiendo técnica, la secundaria ya se hace técnica y no se hace humanística, se hace un gran daño. Estás formando esclavos, estás formando sirvientes, estás formando típicamente una persona máquina, ¿verdad? Ahora, suponemos, ¿verdad?, que en la secundaria se te da en aquellos años los lenguajes de las computadoras, el COBOL, todos esos lenguajes FORTRAM que se usaban, ahora son totalmente inútiles. Entonces, de manera que si tú estudiaste eso, pues te quedaste manco, ¿no? Hay que estudiar de una manera amplia, profunda lo que es humano, las humanidades. Por ejemplo, el latín, el griego, para los cristianos pues el hebreo también, los sacerdotes, ¿verdad? Como una base en las lenguas clásicas, los clásicos que son la parte fundamental de la humanidad. Y ya después de eso ya se puede determinar. Antiguamente era el trivio y el cuadrivio, o sea, la secundaria y la preparatoria deben de ser suficientemente profundas y suficientemente generales. Y ya después de haber terminado la preparatoria, entonces ya se puede escoger la facultad, es decir, una división. Entonces, yo le aconsejo que no haga ninguna decisión hasta haber terminado bien la preparatoria. Y entonces sí, ya podrá usted escoger una carrera y ese va a ser el camino de su vida, lo más seguro. Siguiente pregunta.